¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Sorens y bienvenidos a un video nuevo de carácter informativo. Este video es para anunciar el sorteo del nuevo pase VIP de Phobis. Como bien ustedes ya saben, el evento de Dimensión Mecánica acaba de empezar en Phobis. Ya, vaya, empezó ayer o antier, algo por el estilo, creo que ayer. Y pues todos los eventos de Phobis tienen un pase VIP, ¿ok? Vamos a estar sorteando un pase VIP para que te lleves todas las recompensas VIP mediante esto, ¿ok? Esto es lo que vamos a estar sorteando, pase VIP. Entonces, lo único que tienes que hacer para participar o, en el caso que ya estés participando, te digo, te enteras, tienes que ser suscriptor de pago de Twitch, ya sea por Amazon Prime, que es total y completamente gratis, si tienes Amazon Prime, puedes suscribirte al canal y no es gratis, no te cobran nada. O comprando una suscripción de Tier 1, Tier 2 o Tier 3 en Twitch, en, ya sabes, esta barrita de aquí, en mi canal de Twitch, Sorens-GG. Otra forma de participar es ser miembro de la comunidad de YouTube. Ya tenemos activa la suscripción normal y aparte la suscripción mediante el botón de únete, ahí abajito en YouTube. Ya tenemos partnership con YouTube, ¿ok? De esas dos formas vas a poder participar. Si ya estás suscrito, que gracias a los que están suscritos, pues bueno, este sorteo es para ustedes. Ya no tienen que hacer nada más, ya estarían participando. Estas personas de aquí ya saben que cuando esta barrita se llene en su totalidad, también vamos a hacer otro evento, pero eso ya llegará, no se me preocupen. De momento un sorteo total y completamente gratis para los suscriptores del canal o miembros de pago de YouTube, ¿ok? Me apetecía regalarles un poco de lo que ustedes me dan, de la felicidad y el soporte que ustedes le dan al canal. Y pues oye, para que valga un poco más la pena, sobre todo, el estar suscrito a este canal y sientan que, pues eso, están en la zona VIP al fin y al cabo, ¿no? Ya se la saben, el ganador será anunciado el 16, 16 de febrero. Yo había dicho que el 15, pero el 15 cae jueves. Lo voy a mover un día después. El 16 de febrero cae viernes y toca FOBIs. Así que qué mejor momento para anunciarlo que en el mismo directo de FOBIs. El 16 de febrero estaré anunciando el ganador. Lo sortearé en vivo. Y yo te recomiendo que, aunque no estés participando en el sorteo de los VIPs, te pases al directo, porque igual y me pongo generoso con los que no son subs. Ah, va a haber sorpresitas, ¿ok? Pásate al directo de FOBIs del 16 de febrero y puede que haya sorpresitas. Yo solo eso digo. Soy muy generoso, ustedes ya lo saben. Y cuando hago sorteos, de repente me invento nuevas reglas y empiezo a regalar y a aventar la casa por la ventana. Así que pásense, por favor. Y si puedes participar y aumentar tus posibilidades participando en la parte VIP, en la parte de los subs, que son menos y tienes más posibilidades de ganar, pues mejor que mejor. Pero ya estaría, no me enrollo más. Espero que el farm en ese evento lo lleven al último nivel y se puedan desbloquear todas, todas las recompensas de la rama azul, de la rama de la derecha, mediante el sorteo del pase VIP. Muchísima suerte a todos, mucha suerte a mis suscriptores y también a los followers. Y pues eso, nos vemos el día 16 para sortear tremendo pase VIP. ¡Hala! Chao, chao. Y buena suerte. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video